¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es... Stay of the game, morir, asquerosos. Ah, bueno, 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 me he quitado la mayoría, la verdad. Sí, señor. Vale, tenemos que interceptar... Bueno, teníamos, yo estoy hablando como si hubiese grabado antes. No, 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 bueno, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Hay una manifestación de zombies? ¿O qué es esto? Hombre, por favor, pero, 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 que sinvergüenzas que sois, ¿eh? ¡Rebeldes! Que sois todos unos rebeldes. ¡Ah! ¡Rebeldes todos! ¡Epa! Tú no me toques, tú no me toques. ¡Ah! Horda destruida. Ah, vale, genial, ya está. Vale, 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 ya está. Creía que quedaba parte de esa horda debajo del puente, pero no. Por cierto, por cierto, una cosa. Ya he solucionado el problemita, que bueno, tampoco es que fuese un problemilla, pero ya he solucionado lo que pasaba aquí arriba, arriba de la pantalla. ¡Eh! ¡Uy! Pero bueno, pero bueno, como estamos con las hordas, ¿no? Bueno, en fin, así me sirve un poco para que veáis un poquillo, pues, nuestra nueva base, que madre mía, la base, madre mía, la base, señores. ¡Madre mía, la base! ¡Ojo, ojo! ¡Uh! Vale, creía que me iba a cargar todo, pero no, la he cagado un poquito. Pero, eh, no pasa nada. Vale, ojo, que por ahí atrás viene otra, o... ¿Cuál? ¿Cuál ahora? ¿Cuál ahora? ¿Cuál ahora? ¿Cuál ahora? Que estoy a tope, que estoy a tope. Pillamos esta, venga, va, ¿por qué no? ¿Por qué no? Marcha atrás, marcha atrás. Eh, por aquí, uh, marcha atrás. Venga, vámonos, 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 pim, pam, pim, pam. Y casi todos muertos, prácticamente, ¿no? El rezagao ese. Pero, bueno, a ver, tú, señor, no, si me voy a tener que bajar del coche para matarte. ¡Toma! ¡Uh! Sí, señor. Estoy hecha una golfa, una golfista, una... ¡Uh! Una meteollos, en fin. Vamos a ver dónde... Eh, se está acercando un poquete lo que viene siendo... Pero, pero bueno, a ver, ¿qué está pasando aquí? A ver, ¿qué pasa con vosotros? No tenéis... Pero, no, no tenéis honor. ¿No tenéis honor? ¿Qué pasa con vosotros? ¿Eh? A ver, ¿qué es lo que...? Pero, pero, pero bueno. Pero, pero bueno, aquí me ven cara de, 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 no sé, de tonta o algo así. Me tienen que ver cara, me tienen que ver cara de que, de, de mi carne... Vamos a ver, ¿no veis el color de mi carne, chaval? Que estoy un poco quemada. Ah, lo mejor es que así te gusta más. No lo sé, la verdad. Pero bueno, a ver, a ver, tengo ahí uno colgando. Bien, bien, bien. Bien, en plan, me recuerda cuando cuelgan como, como un moquillo, ¿no? Que, que intentas pillarlo y se te queda colgando y tal. Bueno, en fin, da igual. No hablemos de ello, Pablo. Bien. Más cosas, más cosas, más enemigos, más oleadas. Me cago en 10. Hoy estamos, hoy estamos rebeldes, ¿eh? Los zombies vienen de manifestarse. Pues, eso es bueno, eso es bueno. Hay que manifestarse. Lo que pasa es que, joder. Tantas manifestaciones no molan tanto, ¿eh? Al final el coche no lo cargamos. Que, bueno, no pasa nada porque tengo 224. No, es mentira. Solo tengo 6. Lo cual está genial, ¿no? Y entre que hay más por la ciudad, etc. Pero, ojo, ya voy notando como se van acabando los coches, ¿eh? Así que hay que tener un cuidado con cargártelos y, bueno, y eso, ¿no? Así que, nada. Bien, vamos a visitar la base ya por fin. Que, madre mía, ¿cómo está? Sí, señor. Fijaos los cachazos que tengo. Dos pedazos de bólidos. Aquí, dos familiares. Uno es igual que este todoterreno, pero el naranja. Ese es el que me llevaría siempre. Y ahora este familiar feo y asqueroso y lento. El cual, pues, seguramente lo pondré en una zona más lejana. Así que, nada. Voy a aparcar aquí, tranquilo. Fijaos. Este era del mismo color. O sea, creo que este... LOL. Bueno, bueno, bueno. Relajaos. Que no soy un zombie. Soy negra. Pero, joder. Tampoco es para confundirme como si fuese yo un zombie, ¿no? Digo yo, ¿qué racismo es este? En fin. Problema de moral. Ira. Ira la de mi mano, chaval. Cuando te pegue un guantazo. A ver. Vamos a ver qué tenemos aquí. Porque, fijaos las mejoras que tenemos. En el capítulo anterior, por cierto, he quitado lo del contador de frames, ¿vale? Lo he dicho antes, pero no me había explicado bien. Y, como veis, he mejorado muchísimas cosas. Todavía me queda por poner algo. Pero ese algo, para ese algo necesito lo que viene siendo ladrillos, ¿no? Construcción. ¿Qué sería esto? Puesto que esto lo tengo, esto también, esto también lo tengo. Esto no lo tengo, pero creo que no me llega a interesar. Me interesaría más este que este otro. Pero, aunque claro, este es el doble de recursos, es lo que viene siendo todo. Todo no. El doble de ladrillo, de construcción y el cuádruple de influencia. Lo cual, pues bueno, lo que hay, ¿no? Por otra parte, también podríamos instalar una zona dormitorio. Pero es que tampoco lo veo yo muy bien. La verdad es que no lo veo yo muy interesante. Que digamos, sí, es barato. Pero es que no me llega a interesar. Además, nadie hay con sueño. Todo el mundo duerme bien. Fijaos, este que está enfermo, pero este es cura. O sea, ¿quién no va a estar enfermo si alguien cree en un nombre? No me voy a meter en la religión. Que la lías. Vale, y, bueno, como he dicho, creo, estamos aquí con Sam. Así que, bueno, vamos a pillar un vehículo. Y diréis, Pablo, pilla el potente. Y yo diré, toma, chaval. Que pille el potente. No, se pilla el potente. Y, uuuh, madre mía, hoy oséis. Vale, ese me va la maldita olla. No, voy a pillar este. Que es en plan el coche que siempre está. El que siempre sirve. Y el que sabes que nunca te va a fallar. ¿Eh? Ese, para mí, este es el tipo de coche. Fijaos este. Madre mía. Me lleva ardiendo desde el principio. Bueno, hombre, tampoco es eso. Pero desde el capítulo anterior. Uf. Sí que sí. Y, bueno, el capítulo anterior, como visteis, en la parte final. Era una hora y media hablando todo el rato. Lo cual conseguí cortar y editar en media hora. O sea, media hora solamente de vídeo. Lo cual está, en serio, está muy bien. Bueno, o sea, 36 minutos de vídeo. Creo yo que está bastante bien para una hora y media jugada y comentada. ¿Eh? Ojo al dato. Que, porque yo en los trayectos, por ejemplo, lo que hacía era cortar lo que viene siendo... O sea, ¿le daba a dejar? No, hombre, no. Si no te iba a atropellar, compañero. Sé que no eres un zombie. ¿Qué tal, compañero? Vale, vamos a buscar aquí. Da igual que haga ruido, porque ahora mismo no me importa. Y, bueno, 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 bueno. Bueno, con tanta prisa no me vayáis, ¿eh? Toma, chaval. ¿Y tú qué? Toma, chaval. Bueno, 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 bueno. A ver, pilla. No, 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 no. Salta. Ahí está. Salta. Toma, chaval. Vete para atrás. ¡Uh! Salto de la rana. Sí, señora. ¿Nivel de él? No, 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 no. Aparta. Aparta. Escoria. Ahí está. Me cago en panini, señores. Estoy media muerta ya. Bueno. Vamos. Bueno, 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 bueno. Señor. Señor. Bueno, bueno, bueno. Pues también está bien. Bueno. Tienes ahí un poco de barriga, ¿no? No, es que es la sudadera que me hace gordo. Vale, vale, vale. Tranquilo, tranquilo, señor. Tranquilo. Monte. Monte o muera. Eh, saqueador. O sea, tenemos que seguir haciendo algo, ¿no? Tenemos que seguir haciendo algo como en el capítulo anterior que no sabía hablar. ¿Qué pasa, compañero? Necesito ayuda para llevar esto a casa. ¿El qué? Si te lo he robado todo. ¡Uh! Vale, venga. Vale, cargando, cargando. No vas a... Ah, vale, la mochila. Porque aquí había comida, creo. Pero, jeje, ya no hay nada, compañero. Vale, pues tenemos... Ojo al dato. He pillado un silenciador. Vamos a ponérnoslo con la Q. Y ahora tenemos... Bueno, pues 30 disparos, si no me equivoco, ¿sí? Ahí lo pone. ¿Pero eso es recolección? Pues estupendo. La verdad. Yo creo que deberían venir ahora los zombies. Pero es que vinieron antes de ti. No, 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 no. Esto me pasa por apuntar si sabía yo que no iba a disparar. Bueno, compañero. Te voy a llamar el enterrador. Vale. O el excavator. No, no sé yo. La excavadora humana. Sí, señor. Ya tiene el nombre. Venga, dale, dale, dale. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. No, 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 no. Señor. Vale. Perfecto. ¿Y tú qué? A ver. Bueno, bueno, bueno. Gracias. Este tío está como bugeado, el pobre. Lol, 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 lol. Espérate. Está bugeado, pero sale del bugeo. A ver, señor. A ver, tú aparta. Tú muere. ¡Uh! Y tú, mujer, pilla. Dicho que pilles. Bueno, pues ya ha pillado. Progreso de recolección. Ah, que hay más. Ahí está. Sí, señor. Madre mía, con la pala. En serio, la excavadora humana es una gran excavadora, ¿eh? Y tiene una gran pala también. Vamos a ver. Influencia tal, tal. Venga, sí, pero tú sigue excavando. Puedes o, bueno, excavando o buscando lo que tú quieras, campeón. Pero que siga el progreso. Que siga el progreso. Nada, el nota se aleja más. Cago en todo. Me lo quita, me lo quita el nota. Así es que va sobrado. Va sobrado, chaval. Vale, vale. Pues vamos a tener cuidado esta vez. Vamos a estar más atentos. Podemos cambiar de hombro, ¿eh? Aunque hay otras pistolas que tienen una mira. Lo cual hace que aumente un poquito la distancia. Lo cual está bien, ¿no? Bien, completado, señor. Y móntese. Móntese. Sí, señor. Vámonos. 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 Huellas de paso. Os atropello. Toma, chavales. Sí, es que... Es que... A ver, vamos a ver. ¿Para qué hay una acera? Me cago en todo. ¿Para qué está la acera? ¿Para qué? ¿Para no pisarlas? Pues no. ¡Eh! Epa, chaval. Pues muy mal. Muy mal. Vamos a ver. Tenemos que entrar por... Epa, que esta no. Estos son los vecinos que me caen mal. Y no. Como veis, aquí tenemos otro coche de los buenos. Pero yo me quedaré... A ver, a ver. Señor. Entregar los suministros. ¿Qué suministros? Yo me los quedo en el coche, ¿eh? A ver, será este. Ya, ya entro yo. Ya. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. A ver. Únate. Únate. Únate en tu vida. Está siempre muy bien. A ver. Venga. Pilla. Pilla. Destroza a todo el mundo. No, 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 no. Me cago en todo. Menos a este. A este no lo destrozo. Y a esta también. Toma. Bueno. Que pille ya. Fuera de aquí. Ay, me has tapado, gordo. En fin. Genial, la verdad. Muy, pero que muy bien. ¿Hay más? No hay más. ¡Uh! Estupendo. Y tenemos aquí una especie de mochilo. Recoger mochila. Mantener barricada, ¿no? Que se aguante el nota este. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como veis, tenemos aquí supervivientes. Y pone confiar y los recursos que tiene. La verdad es que recursos como que no tiene muchos que digamos. Balas. Lo cual sí que me viene bien. Y señor Chop. Muy bien. Creo que vosotros no llegáis a ver los mensajitos de Steam. Lo cual me mola mogollón. Vale, vamos a pillar todo. O sea, en plan ya lo loco, lo loco, lo loco. Porque tenemos influencia. Pero es que total. Es que creo que... Sí, sí, sí. Es que para que se queden aquí mejor me las quedo yo, ¿no, colega? ¿Eh? ¿Tú qué opinas de esto? ¿Nada? Ah, pues entonces no te quejes luego. No te quejes luego. Por otra parte, y vamos a... Ahí está. Aspirinita buena para recuperarnos un paquete. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer, compañero? Porque me pone aquí una flecha en plan de llevar los suministros a la base. Ah, amigo, con el nota este. Genial. Me cago en todo. Me cago en todo. A ver. A ver, a ver, a ver, señor. No sé si me ha entendido. No sé si me ha entendido. Me cago en todo. No sé si me ha entendido. No, no, no. Te voy a romper la boca con la rodilla. Ahí está, chaval. Si es que soy toda una salvaje. Soy toda una salvaje. Toma, chaval. Tiraco, tiraco, tiraco en un momento. A ver, a ver. Móntate, móntate. Sí, sí, móntate. Que la puedes liar. Bien liada, ¿eh? Compañero. En fin. Por si no lo sabéis. Los que no lo sepan o lo que sea. Madre mía, madre mía. Aquí zombies transeurs. Zombies parkour. Zombies que hacen free running. Madre mía, están a tope. Señores. Bueno, bueno, bueno. Ya vas tú solo, ¿no? Campeón. Vale, pues vamos a hacer una cosita. Vamos a meter en el maletero esto. Sí, señor. Ah, bueno. Si tengo que entrar de todas formas. Da igual. Y así veis. Más o menos cómo se colocan las cosas. Fijaos arriba. Fijaos arriba, ¿eh? Una, dos y... Tachán. Ya están. Recursos obtenidos. Y este coche ahora tocaría dejarlo aquí para que así se recomponga. Lo que pasa es que todavía queda un día. Porque se recomponen cuando amanece. O sea, queda. Como veis, población 13. Sí, señor. Hola, señor. Este lo vamos a llamar la excavadora, ¿no? Como ya os he dicho. Y aquí tenemos problemas de ira. Los cuales, pues, me da igual. Es que te metí a un tiro, chaval. ¿Tú quién te crees, eh? ¿Tú quién te crees? ¿El protagonista de Walking Dead? Pues no lo eres. No lo eres. En fin. Vámonos. Se me va mucho la olla, ¿eh? Se me va la flapa con este juego. Pero tela. Pero tela. Lo peor es que se me va la olla en todos. Así que, bueno. Os recomiendo que echéis un vistazo al canal. Si todavía no estáis suscritos en él, claro. Lo cual sería un poco extraño, cuanto menos. En fin. 9 milímetros, ¿vale? Lo dejamos todo menos una. Y dirás, Pablo, ¿todo menos una? Sí, todo menos una. Porque así soy yo. Para recargar genialmente bien. Y ya está. Así que, venga. Una vez recargada la chiquilla. Pues, nos vamos a ir con el mismo coche. Porque, o nos vamos con otro. No lo sé. Vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Porque hay que hacer muchas cosas. Plaga. Uy, ya de la meme. Venga, por favor. Aquí mochila. Vamos a ir a la mochila. Y luego vamos a ir a estos. Vale. Creo que lo mejor es ir primero a estos. Y luego a estos que nos tienen reservado. Si os acordáis ayer. Ayer. En el capítulo anterior. Bueno. Es que para mí fue ayer. La verdad. El lote de edición. Pero, bueno. Lo que os quería decir es que. En el capítulo anterior. Pues. Nos encontramos con Rai. Mientras explorábamos la azotea de esa. De esa otra ciudad. Que está contigo a esta. Y la verdad es que. Bueno. Pues nos dijo. Eh. Te tenemos que hacer una bienvenida. Un regalo de bienvenida. Y dije. No insistáis. No insistáis. Pero bueno. Me dijo que sí. Que insisten y demás. Así que. Bueno. Tampoco le voy a poner muchas pegas. La verdad. Así que nada. Vámonos para allá. Trayecto. Eh. Os imagináis un vídeo sin corte. Estaría. Estaría genial. Fijaos. Aquí hay otro coche de estos rápidos. Que molan bastante. Pero no. Este ya es lo suficiente rápido. Y además es controlable. Que eso es lo mejor de todo. Bien. Aparcamos un poquito más para adelante. Sí señora. Y. Hola. Hola. Ábrete. ¿Qué tal? ¿Qué te pasa? Bueno, bueno, bueno. Un trío. No. Es broma. Es broma. Vamos a ver. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Me da igual hacer ruido. Puesto que ahora. Uh. Para mí señores. Y esto también para mí. Claro que sí campeones. Me lo llevo todo. ¿Y aquí qué hay? ¿Un litro de gasolina? No. Hay balas. Lo cual viene bien. Y esto. Ya voy cargado otra vez de nuevo. En fin. A ver. ¿Qué os contáis? Te ayudaré a buscar. Un amigo. Venga. ¿Por qué no? Me alegra ser de ayuda. Bla, bla, bla. Lo que se suele decir todo. Pero es mentira. Lo que quiero es la recompensa. No, 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 no. Es broma. Solamente quiero ayudar. Solo quiero ayudar. Vale. Pero antes de ayudar. Lo que quiero guardar. Lo que quiero guardar. Lo que quiero guardar. Lo que quiero guardar. Las malditas raíces. Ah. En fin. Vamos a dejar esto. Y debería dejar también. Lo que. Bengalas. Pata de mesa. Esto. ¿Quién lo quiere? Debería dejar también. 9 milímetros. Eh. Gastar balas. No vendría mal. Gastar uno de estos dos palitroques. También vendrían bastante bien. Y ya está. Muy bien. Por otra parte. Lo que voy a hacer. Con esta pata de mesa. Sí. Correcto. Es destruirlo. Porque es que no. No, no, no. No me mola. No me mola. Como veis. Somos unos cuantos. Y por lo tanto. En ese coche. No cabríamos. Sois un normales. En serio. Venga. No os peleéis por el mismo sitio. Alejo. Muy bien. Eh. Madre mía. La inteligencia. Hay algunas veces. Que deja un poco. Que desear. Vale. Vamos a ver. Si están por aquí. Esos supervivientes. Pues nada. Vamos a ver. Supongo que en esta casa estará ya el maldito Jack de los cojones. Porque es que madre mía. ¿Dónde cojones está el tío este? Hambre. Hombre. Por favor. Por fin. Jack. Joder. Cuanto me alegro de veros. Y yo más. Y yo más. Que cuantos. En serio. Te ibas a convertir en el nuevo buscando a Willy. Lo digo en serio. Totalmente de acuerdo. Vente para acá. Vamos campeón. Venga campeones. Dejadme pasar. En serio. Tiene una manía de ponerse en las malditas puertas. Tú pilla mujer. Que pilles cojones. Están muy oscuras. Pero pillas igual. ¿Y tú qué? ¿A que te mato? ¿A que te mato? ¿Que te mato eh? Que estoy muy loca. Que estoy muy loca. Vámonos. Vale. Bueno. Bueno. Ahí hay un señor. Ahí hay un señor que como grite. Pues nada. Grito. Mierda. Alag me ataca. Ahí está. Venga. 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 Ahí está. Ahora sí. Sube campeón. Vamos Jack. Vamos Jack. Perfecto. Ahora vendrán entre los zombies. Porque ha chillado el zombie ese asqueroso. Y siempre se me tiene que laguear el maldito juego. Por cierto. ¿A dónde vas Pablo? Pues no sé a dónde iba la verdad. En fin. Vámonos a explotar a los super... A escoltar. Madre mía. Qué mal leo yo algunas veces eh. O lo hago queriendo. No lo sé. No lo sé. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Izquierda. Vale. Vale. Izquierda. 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 Pues nada. Vámonos entonces a la base. Supongo. Vale. Pues nada. Ya estoy llegando a su zona. A su zona. Que por cierto. Esta ya la saqué. Como podréis observar también. Y venga. Hasta luego colega. ¿Tenéis algo para mí? Sí. Ahí dentro había algo para mí. Pero bueno. Y esta era una mujer que me encontré. Sí señor. Te mataré. Vale. Bueno. Madre mía. Con... Con Becca ¿no? O Rebecca. Mejor dicho. Supongo que sea Rebecca ¿no? Beca de Rebecca. Me mola más Rebecca que Becca. Ahora se hace a misteriosa. Y la enfadada. Estaba seguro que acojonada aquí de miedo. No. En verdad no. Tenía aquí bastantes cositas interesantes. De munición. La robé toda. Por cierto. Y... Madre de influencia durante el día. No sé qué historia. Bla bla bla. Pim pam pum. ¿Y tenemos algo nuevo? Pues... Sí. Tenemos algo nuevo. Para mí todo. Para mí todo. Que siempre necesitamos las balas. Madre mía. Si es que me acabo de llenar. Me acabo de llenar. Estoy todo loca. A ver. Y por aquí como veis no tenemos más nada. Esto se lo dejé yo. Porque me daba pena quitarle tantas balas. Pero fijaos que ahora mismo como que no le doy nada. A ver. Saludad a Bob. Hola. Pues nada. Es para ti mi cola. En fin. Se me va la... El cristal. Así. Por la cara. ¿Eh? Señores. Bien. Pues nada. Me voy a ir a la base. Tranquilita. ¿Eh? Que por cierto. Creo que estoy algo. Algo. ¿Eh? Solo algo. Cansada. Sí. La verdad es que sí. Estoy algo cansada. Así que cambiaré de personaje. Pero antes para ello tendré que irme a la base. Así que... Ahora... Volvemos. Bien. Una vez hecho eso. Pues creo que no vamos a hacer más nada. En este caso. Vamos a descansar un poquete. ¿Y nos vamos con quién? Con Marcus Campbell. Que me mola mogollón. Pues sí. Pues sí. Venga. ¿Por qué no? Nos vamos a ir con él. Puesto... Iba a decir que no. Que me iba a ir con Maya. Puesto que Marcus está a tope. Como veis. Pero la verdad es que sí. Me voy a ir con él. ¿Por qué? Pues muy simple. Y es que... Eh... Como sabéis. Teníamos que... Bueno. Nos iban a dar un regalo. Así que lógicamente... Te mato, ¿eh? Que te mato, ¿eh? A ver. Toma. Tenemos un revólver de 8 balas. Si no recuerdo mal. Correcto. 8 balas. Necesitaba recargar. Ahora la cosa es... ¡Oh! Puedo atravesar coches para montarme. Genial. Bien. La cosa es la siguiente. Y es que tenemos que ir hasta aquí. Para... Bueno. Reunirnos con Rey Santo que ya sabéis que nos tenía preparada lo que viene siendo una sorpresita. Y como veis el lag ataca de nuevo. Pero... Tranquilidad. Y ya verás como se quita. Ahí está. Ya se ha quitado. Madre mía. Es que odio esos bajones de frames. En esto... Ahora me da igual. En este momento. Pero... Es que la mayoría de los momentos que me atacan los bajones de frames. Son increíbles. ¿Eh? Increíbles. Pero bueno. Vamos a ver lo del regalo. Eh. Pues nada. Ya prácticamente estamos llegando. Bueno. Hemos llegado ya a la gasolinera. Donde... Ups. Recibiremos nuestro regalo. Espero que no sea la muerte. ¿Eh? A lo mejor es eso. A ver. A ver. A ver. Patata. Sorpresa. Y bien. ¿Qué opinas? Bueno. 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 Que qué opino. Que ya tengo uno y tengo aquí otro al lado. O sea. Aquí al lado hay otro. Sí, sí. Claro. Ya os digo yo que esta belleza va a acabar destruida, ¿eh? Esta belleza va a acabar destruida. No sé dónde ha dejado el coche familiar. Pero bueno. Esta belleza va a quedar totalmente destruida. Total o parcialmente destruida. Pero bueno. Eso ya se imaginará él. Bueno. Mira. Ya empezamos. Gen. Ya empezamos con el faro. Vale. Hablando de faro. Lo encendemos. Sí, señor. Este se da cuenta. Pues este es el primero en morir. Sí, señor. En estrenarse. Vale. Tenemos que irnos a... ¿A dónde tenemos que irnos? Me cago en panini, colega. A ver. A lo mejor nos han dado este coche puesto que es un trayecto largo, ¿no? Pero no sé dónde tenemos... Y vamos a ver qué cojones hay aquí. Eso sí. Aparte de que la potencia se nota. Hay otra cosa que se nota. Y es la cadencia de lo que viene siendo el maletero. ¿Eh? Y eso. Bueno, bueno, bueno. Vamos a llenar ya el maletero casi entero. Y mira. Genial. Un asadón que creía que era un palo de golf. Llamadme loco. Pero creía que era un palo de golf. En serio lo digo. Vale. Y vamos a recoger el otro. Ahí está. Pulsado muy bien. Y ya está. ¿Lo veis? Lo que os digo, ¿no? O sea, cuatro de maletero. Epa. ¿A dónde vas? Cuatro de maletero. O sea, es lamentable. Cuanto menos. En fin. Vamos a ver. Móntate campeón. Y a ver si no pillas, Pablo. A ver si no pillas. Así que venga. Vete por. Y lo ve. Además, el coche es muy destructible. Por así decirlo. Bueno, no indestructible. O sea, lo contrario. Destructible. O sea, en un porrazo ya estás medio cargado. Pero bueno. Eh. Y con zombies igual. O sea. Medio que te los cargas. Pero bueno. Eh. Ahí está. Madre mía. La frenada de lujo. Se llama eso, ¿eh? Señores. La frenada de lujo. Me voy por aquí. No. Si no. No. Ja. Va a ser que no. Uh. Me carga todo el quisqui. Vámonos por aquí. Vámonos por allá. Y vamos a ver qué es lo que pasa acá. No jorobes. No jorobes. Pues eso es lo que pasa, señores. Eso es lo que suele pasar. Vale, vale. No creo que suponga esto un problema. Si son solo tres. Ahí está. Si son solo tres, no supone un problema. El problema viene en que no tenemos coche. Vale, pues nada. Tendré que dejarlo aquí. Vale, perfecto. Parece que nuestro compañero necesita ayuda. Pues toma ayuda, compañero. Y toma también. A ti también, hombre. No te quedes con ganas. Vale. Y vamos a pillar este otro. Y a dejarlo. Yo, yo sabía que iba a volcar. Yo lo sabía. Lo que no sabía era cuándo. Pero esa es mi suerte. También es que he sido yo un poco locuelo, ¿eh? A ver, compañero. No. Venga, vamos a seguirle. Supongo que habrá algún coche. Vamos a mirarlo, Pablo. Tampoco eres tonto, cojones. Vale. Aquí hay un cochecito. Así que vamos a pillar ese coche. A ver, tú no te voy a matar, colega. Bueno, bueno, bueno. No te voy a disparar. Matar, claro que te voy a matar, compañero. Vale, a ver. Relájate, relájate, ¿eh? Ah. O sea. Que misión fallida. Porque resulta que... Porque resulta que me he cargado lo que viene siendo el vehículo. Me cago en Sumatra. Bueno, pues que se joda. Ya está. Yo me voy a otra misión. Bueno, pues nada. Lo voy a dejar aquí. La verdad es que hemos tenido un episodio algo cortito, la verdad. A ver, quita esto, Pablo. Cago en todo. No me interrumpas. A ver, a ver, a ver. Pero bueno, pero bueno. Ah, claro. Estoy yo así en plan. Vigilante. A ver, ¿puedes tú o no puedes tú? Bueno, bueno, bueno. Madre mía, qué equipo que tengo, ¿eh? Madre mía, qué equipo que tengo. Si es que aquí no entra ningún zombie. En fin. Como decía. Que sí, que lo siento. Ha sido un poco sozete. Ha sido un poco corto. He hecho la misión esta de la gasolinera. En la que teníamos que acompañar a Ray. Que nos ha regalado un cochazo. Ojo. Pero como dije. El coche no iba a durar mucho. Y bueno. Ya sabéis lo que ha pasado. En fin. Como digo. Pues supongo que habré cortado lo anterior. Así que lo voy a repetir. Como digo. Tengo que encontrar a gente o algo así. Punto de reconocimiento. Fijaos. Recuerdo o algo así. No sé lo que es. Tendremos que ir a ese en el capítulo que viene. A este también en el capítulo que viene. Lo haremos sin duda. Y aparte de eso. Aparte de eso. Pues supongo que también iremos a otras zonas. Que serán más interesantes. Menos interesantes. O algo por el estilo. Por cierto. Aquí creo que voy a pillar algunos recursos para mí. Y aquí también. La verdad. En fin. Espero que os haya gustado. Como siempre. Y nada. Hasta más ver. Ah. Bueno. Hasta más ver si me veis. Porque ahora mismo soy negro. Y claro. La oscuridad y yo van de la mano. Ahí está. Y hasta más ver. Adiós. 쪽. P Globo. ¿Qué? You could be my one and only. I can be your one. Come on, let's take it slowly. I show you how it's done. I ain't never seen you tied before. Had you end up with a guy like that. Spread your wings and I'll make you swoop. Take my hand, girl. Don't look back. ¡Gracias!